Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. En este video vamos a aprender a agregar una etiqueta, pero una etiqueta tipo imagen. ¿Recuerdas cuando comenzamos a hablar de los J-Labels? Yo te había indicado que se pueden poner etiquetas de dos maneras, ¿verdad? La etiqueta tipo texto y la etiqueta tipo imagen. Bueno, pues la etiqueta tipo texto ya hemos aprendido un montón de características sobre estas. Y bueno, en el video anterior ya hemos aprendido a cambiar también la fuente de esta etiqueta de texto. Pues aquí simplemente he hecho unos cuantos cambios. Ya no dice hola, ahora dice mundial 2018. He cambiado también el tamaño de la etiqueta, el color de la letra. Y también he quitado el fondo y he cambiado el tipo de letra. Muy bien, entonces si nosotros ejecutamos. Pues como ves ahora dice mundial 2018, centradito. Muy bien, esto tú ya sabes hacerlo, excelente. Ahora vamos a aprender a cómo poner una etiqueta, pero tipo imagen. ¿Qué te parece? Vamos a poner el balón del mundial aquí, en esta parte de nuestra pantalla. Bien, pues para poner una etiqueta tipo imagen, te digo, lo primero que necesitas es tener una imagen. ¿Ok? Así que vas a Google, descargas la imagen que quieras. Y esa imagen que vas a descargar, pues la vas a poner en la misma carpeta donde está tu proyecto de Java. Como ves mi proyecto está aquí, se llama ventana. Y aquí he descargado una imagen y yo le he cambiado el nombre y le he puesto balón mundial. ¿Ok? Así descargas cualquier imagen, la que tú gustes. Y pues recuerda que tienes que tener en cuenta cuál es la extensión de tu imagen. En este caso es JPG. Muy bien. Y la he puesto en la misma carpeta. Es cierto, tú puedes ponerla en cualquier otra carpeta, pero que te digo, es mucho más sencillo ponerla en el mismo carpeta de tu proyecto, cosa que así la llamas directamente con el nombre. Y bueno, entonces vamos a ver cómo poner una etiqueta tipo imagen. Para descubrir esto de una manera muy sencillo, mira, vámonos hacia la API de Java. Como ves, tenemos aquí la clase JLabel. Muy bien. Y si nos vamos hacia los constructores de este JLabel, es cierto, ya hemos utilizado alguno de estos constructores con las etiquetas de texto. Pero si te das cuenta, aquí hay un constructor muy peculiar, muy chévere, que es precisamente el que vamos a utilizar ahorita. En este constructor de JLabel, pues hay que pasarle un objeto de tipo icon. ¿Cierto? Entonces vamos a abrir aquí este icon para ver qué es, y nos damos con la sorpresa de que este icon es una interface, con lo cual no podemos instanciar directamente de icon, sino que tendríamos que hacerlo con alguna de sus clases que lo implementan. Y mira, vamos a utilizar Image Icon. ¿Ok? Vamos a abrir este Image Icon, y vamos a buscar cómo instanciar precisamente esto. Y mira, si te das cuenta, aquí tenemos uno que nos ayuda un montón. Porque nosotros ya tenemos nuestra imagen con el nombre del archivo, Balón Mundial, en este caso para mí, y ya la tengo directamente en mi proyecto de Java. Y bueno, entonces vamos a utilizar este Image Icon, y directamente como string le vamos a pasar el nombre de mi archivo. Muy bien. Por lo tanto, entonces, vámonos hacia Java, y vamos a crear el JLabel. ¿Qué te parece? JLabel. Vamos a ponerle un nombre, que te parece etiqueta 2. Muy bien. Y vamos a poner acá, nuevo JLabel. Muy bien. Nuevo JLabel. Y dentro del JLabel, dentro, vamos a utilizar este constructor que te acabo de mencionar hace un momento. Icon. Pero Icon no se puede distanciar, así que vamos a utilizar Image Icon. Entonces vamos a crear un objeto de tipo Image Icon. Bien. Por lo tanto, vamos a poner acá, nuevo Image Icon. Muy bien. ¿Ok? Y pues, dentro vamos a pasarle simplemente como string, como habíamos visto hace un momento, el nombre de nuestro archivo. Y si te das cuenta, si nos vamos a la pestañita Files, pues aquí está el nombre de mi archivo Balón Mundial, que es este, precisamente, y aquí me dice las dimensiones que tiene. Bueno, pues vamos a ponerlo Balón Mundial.jpg. Y recuerda siempre la extensión. Y bueno, nos sale aquí un pequeño error, porque me hace falta hacer el importe de javax.swing.imageicon, que estoy utilizando. Y bueno, pues lo importamos y ya está. Con esto ya tenemos nuestra etiqueta, que es de tipo Image Icon. Una imagen como etiqueta. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues esa etiqueta, agregarla al panel, ¿verdad? Entonces, panel.add y agregamos la etiqueta 2. Muy bien. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, es que nosotros habíamos desactivado el diseño del panel. Con lo cual, al desactivar el diseño, necesitamos indicarle dónde va a estar posicionado cada componente que agreguemos. Por lo tanto, necesitamos posicionarlo. Lo vamos a utilizar en nuestro objeto etiqueta 2.setBounds, porque con esta posicionamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a posicionarlo, ¿ok? Vamos a poner a ver cuánto de ancho queremos en el eje X. Vamos a ponerle 10. Y en el eje Y vamos a ponerle, a ver, este 80. Y nuestra imagen, nuestra etiqueta, va a tener un tamaño de... Vamos a poner el mismo tamaño de la imagen para que no se pierda nada. 458 por 458. Muy bien. 458 por 458 de alto. Pues ya está. Como ves, aquí hemos creado nuestra etiqueta. Ya le hemos dicho que va a tener la imagen, Balón Mundial. Le estamos indicando dónde va a estar posicionada y cuánto de ancho y de largo va a tener la etiqueta. Y le estamos agregando al panel. Con lo cual, si nosotros ejecutamos, pues como ves, ya tenemos nuestra imagen dentro de nuestro panel. Y claro, en la ventana también se muestra. Y bueno, acá ya tenemos dos etiquetas. Una etiqueta de tipo texto y otra etiqueta de tipo imagen. Que si te das cuenta, pues la imagen en nuestra ventana no alcanza. Pero si lo haces más grande, pues se darás cuenta que la imagen sí está completita. Muy bien. Ahora te estarás preguntando, Alejandro, ¿esta es la única forma que existe para agregar imágenes? Pues no. La verdad es que esta forma la puedes ir variando. ¿De qué manera? Por ejemplo así, mira, creas aquí el Image Icon. Ya no lo creas dentro, sino que lo creas fuera. Vamos a ponerle un nombre, Imagen. Nuevo Image Icon. Image Icon. Muy bien. Y aquí le pones el nombre, que te parece Balón Mundial. Punto JPG. JPG. Muy bien. Cosa que aquí ya no pondrías todo esto, sino que solamente pondrías la imagen. Esto también se puede hacer de esta forma. Si nosotros ejecutamos, pues como ves, sería prácticamente lo mismo, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra imagen. Muy bien. Ahora también podemos hacerlo de otra forma, ¿ok? Tal vez, pues, no quieras hacerlo así. No quieras, perdón, crear todo el Image Icon. Ni tampoco quieras instanciar aquí directamente con tu Jlabel. Es decir, tú creas la etiqueta y lo pones el constructor por defecto. Y después agregas la imagen. También se puede. Pones acá etiqueta2.setIcon. Muy bien. Utilizando este método. Y aquí, pues, pones nuevo Image Icon. Y aquí pones Balón Mundial. ¿Ok? Balón Mundial.jpg. Esto también se puede hacer de esta manera. Si ejecutamos. Como ves, ahí ejecuta y funciona perfecto. Muy bien. Bueno, estas formas puedes ir variándolas. Pero, a mi parecer, la más sencilla de todas es directamente ponerlo en el constructor, ¿verdad? Pero recuerda que también puedes utilizar el método setIcon para establecer la imagen. Muy bien. Pues, como ves, ahí está. Ya tenemos nuestra imagen. Genial. Pero si te has dado cuenta. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Si te has dado cuenta. La imagen, pues, sale muy grande, ¿verdad? Es decir, no cabe en nuestra ventana. Y hay que estirar la ventana para poder verla completa. Esto, la verdad es que no se ve muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué te parece si hacemos más pequeña la imagen? Esto, a primera instancia, podría parecer tan sencillo como simplemente bajarle el tamaño a la etiqueta, ¿verdad? Si le ponemos, a ver, por ejemplo, 300x300 al tamaño de la etiqueta, podrías pensar que hacemos más pequeña la imagen, ¿verdad? Pero, si te das cuenta, cuando esto ejecuta, pues, oye, lo que se ha hecho más pequeño es la etiqueta. Pero la imagen sigue siendo de 458x458. Entonces, esta forma es con la cual hacemos más pequeña la etiqueta, pero no la imagen. Para hacer más pequeña la imagen o más grande la imagen, existe, pues, otra forma de hacerlo que también no es tan complicada. Es sencillo, pero en este video no la veremos. La veremos en el próximo video. Ok, entonces, en el próximo video vamos a aprender a cambiar el tamaño de la imagen. En este video solamente has aprendido cómo crear una etiqueta tipo imagen y las diferentes formas en las cuales se puede hacer. Y, como ves, es bastante sencillo solamente crear la etiqueta. Le indicamos, en este caso, ya que hemos desactivado el diseño del panel. Le indicamos en qué posición va a estar y qué tamaño va a tener. Y, pues, lo agregamos al panel. Como ves, es bastante sencillo crear una etiqueta tipo imagen. Bueno, pues, esto en este video. Espero te haya gustado y me hayas entendido. Recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Y nos vemos en el próximo video del curso de Java. Hasta luego.